Yo personalmente no tenía esa impresión, yo creo que nosotros, excepto 5-10 minutos, 7-8 minutos de primera parte donde perdimos un poco el tema de salida de balón y luego por el despiste que hemos tenido en la segunda parte al principio, luego creo que nosotros queríamos, creo que hemos tenido las cosas que nos deja Toledo y poco más, pero no le he visto tanta diferencia a lo que dices tú. Nos hemos precipitado el sentido de, yo lo he visto varios partidos, lo que hemos hablado tú y otro día, la defensa adelantada y igual aquí, ahí nos hemos precipitado el sentido cuando robamos y cuando teníamos que tener más calma, pues nos hemos precipitado y hemos lanzado las cosas donde no debíamos lanzar, y en este sentido, pues a nosotros, pues es, luego la gente que puede tener balón, igual nos faltaba un poco de tranquilidad, pero sabíamos que los dos, y Chino y Carlos, pues tienen el manejo de balón bueno y queríamos anularlo, pero en este sentido hemos, yo creo que durante todo el partido, Schneider primera parte tiene una con la cabeza, lo resto no me acuerdo en muchas ocasiones, ni nosotros, ni de Toledo, nos jugamos mucho los dos, sobre todo ellos, nosotros el tema de la afición, hacer bien las cosas, y poco más, hay que saber que hay muy buenos equipos, yo he visto el grupo 3 este año, y el grupo 3, Hércules, Villareal, Lleida, hay buenos equipos y luego el grupo 4, Bucam, Murcia, Cádiz, hay buenos equipos, pero, juegan bien, la cuestión, las oportunidades que pueden tener equipo, pues que se realice, y esa es cuestión, mínimos errores, eso es cuestión.